Bueno amigos, vamos a hablar de un nuevo código de averías, el 83, para nuestra caldera del grupo Basi Roca, Novanos Platino. ¿Qué nos está pasando con este código, el 83? Probablemente tengamos fallo en el cableado. Vamos a mirar que esté correcto, que tenga continuidad el cableado, de una punta a otra, que las conexiones sean las correctas. ¿Qué cableado? Bueno, pues el que une la unidad de operación con la tarjeta principal. Hay un fallo, bueno, los mismos pins de los conectores ya me encontré, que uno no está suficientemente elevado y, ¡poc!, a la hora de conectarlo en la placa, pues no nos hace un buen contacto. Vamos a mirarlo. El cableado, digo, y también la conexión de un dispositivo a otro. ¿Vale amigos? ¡Chao!